¿Cómo crear una pregunta de ordenamiento? Recordemos que las preguntas de ordenamiento son aquellas en donde justamente el alumno tiene que definir en qué orden van las respuestas. Dentro de nuestro texto de la pregunta es importante señalar de qué manera lo deben hacer, ascendente o descendente, de mayor a menor, por abecedario, etc. Entonces, en este espacio pondríamos nuestra pregunta y aclararíamos ese aspecto. En la parte de abajo tenemos la sección de opciones, en donde podemos calificar esta pregunta de manera equitativa, es decir, si el alumno se equivoca en el orden de alguno, Brightspace solamente va a tomar en cuenta las dadas correctas, todo o nada, si es que se equivoca en el orden de una, toda la pregunta está mal. O bien menos mal, que es por cada respuesta incorrecta, Brightspace lo que hace es que quita las décimas correspondientes. Por default, Brightspace nos da cuatro espacios. Si necesitamos más, lo podemos dar aquí desde Agregar elemento. Y lo único que tendríamos que hacer es verificar que el orden esté correcto, escribir en este espacio nuestras respuestas, y listo. Al finalizar, podemos dar clic en Guardar, Guardar y copiar, Guardar y nuevo, o Vista previa si queremos ver cómo lo va a mostrar Brightspace a los alumnos. B ¡Gracias!